Muy buenos días a todos, le hablo más cordial bienvenidas a todos los socios de la Cámara de Comercio de Santiago que nos acompañan el día de hoy en un nuevo webinar que organizamos para poder informarnos siempre con los mejores expertos de las temáticas más relevantes y sensibles para las empresas socias. En esta ocasión hablaremos sobre la nueva ley de quiebra, es la ley 20.720, que en rigor es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es más bien conocida como ley de quiebra, pero que ofrece soluciones legales para las personas y empresas con problemas de sobreendeudamiento. Su principal objetivo es la rehabilitación financiera de las personas naturales o jurídicas que se someten a la quiebra, de manera que puedan limpiar sus antecedentes comerciales y volver a reemprender. Así también poder optar a créditos bancarios o incluso abrir una cuenta. Para hablar de este importante tema, tenemos el honor de presentar a Ricardo Ibañez, que nos acompaña el día de hoy. Ricardo es abogado en MBA de la Universidad de Ibañez, aparte MBA también de ESADE. Hace 24 años él fundó Defensa Deudores, el primer estudio jurídico chileno dedicado a la defensa de personas y pymes con problemas de sobreendeudamiento. Y ya en 1999 fundó el grupo Defensa, con más de 100 abogados en ejercicio, para ampliar justamente los servicios legales a otras problemáticas muy presentes en el país, como es el derecho civil, penal, laboral y también de familia. Participó además como invitado durante el debate parlamentario, justamente desarrollado para ajustar la ley de insolvencia y reemprendimiento, cuyos principales cambios nos va a exponer el día de hoy. Así que Ricardo, en primer lugar, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Es un honor para la cámara tenerte en este webinar y desde ya te dejo el micrófono para que puedas hacer tu exposición. Antes de eso, recordarles que cualquier pregunta puede hacerla a través del chat y la iremos resolviendo. Ricardo, por favor. Juan Francisco, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Hablar de este interesante tema que sin lugar a dudas está tomando los principales periódicos. Pues yo, obviamente por un tema de formación profesional, estoy todos los días, ¿no es cierto?, las portadas, inclusive los cuerpos interiores del mercurio, del diario financiero, del diario pulso, están trayendo prácticamente todos los días a alguna empresa que está sometiéndose a procedimientos de reorganización o de quiebra. Y que muchas veces las pymes, en el fondo, y medianas empresas tienen muchas dudas en torno a qué significa esto, qué implica, cuáles son los requisitos, cuándo tomar la decisión, cuándo no, cuándo puedo tomar este pulso para ver si mi camino está por la reorganización o por la liquidación. Así que es un tema bastante atingente que me imagino que debe estar consultando el interés de muchos socios de la Cámara, porque de esta crisis, claramente, que se viene dando ya desde el estallido social, han sido pocas las empresas, creo yo, que no han tenido que tomar algún tipo de decisión respecto de la forma en que se financiaron o de cómo se van a seguir financiando. Así que, para no retrasar más, voy a poder compartir pantalla.